Triste melodía, me recuerdan al pasar El tiempo destinado que no pudimos lograr hallar Ser felices sin importar lo que depara el destino Pienso luego existo, dijo yo caí rendido Sonreía, no me hablaba mientras me miraba Fijo, ríe mientras llora, sueña despierto Comienzo, veo, creo, puedo estar en lo correcto Enciendo la llama a fuego lento Su mirada fría en un corazón contento Toma mi mano, no tengas miedo Es por eso que me pierdo, quizá no sea el momento, entiendo Si te extraño, llevo en vano Recordando los momentos Disfrutamos Sueño despierto lento Sueño despierto lento En mi cabeza pienso en olvidar tu cara, recordar tus besos La enseñanza queda diciendo que estés bien Al igual que yo, de todo se aprende Vos no fuiste un error, engañoso el corazón Cree que todo se la sabe La próxima escuche primero y si es posible no hable Que quiero consultar para no equivocarme Ni hacerme daño a mí y ni hacerle daño a nadie Y que Dios te cuide donde quiera que estés Las cosas fueron así, no tengo por qué enojarme Capaz un día nos volvamos a encontrar O capaz que no, pero se guarda el respeto y cada secreto Hoy me siento completo, no te miento Ya no hay más vacío, te soy sincero Seguí tu camino que es mejor, es cierto Yo voy a estar de este lado como siempre Escribiendo versos